En el día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Lili Estefan, la verdadera razón de su retiro y la dolorosa enfermedad que enfrenta. Contarles algo muy personal, se los cuento con el corazón en la mano, y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo. La cruel verdad detrás del retiro de Lili Estefan, enfermedad secreta y el dolor de su despedida. Vengo con un nudo en la garganta porque a través de los años... Se confirma triste noticia. Lili Estefan deja el gordo y la flaca. Lo que estás a punto de escuchar es una verdad tan cruda que te hará cuestionar la autenticidad de todo lo que pensabas sobre Lili Estefan, quien está en el centro de una tormenta personal que ha estado meticulosamente oculta del ojo público. Su reciente ausencia de las pantallas no es solo una pausa en su carrera, es el signo de una contienda silenciosa con una condición de salud que podría haber cambiado su vida para siempre. A lo largo de los años, Lili Estefan ha atravesado múltiples desafíos tanto en su vida personal como en su carrera. Uno de los eventos más difíciles que ha vivido fue su divorcio del empresario cubano Lorenzo, un proceso que no solo fue difícil emocionalmente sino que también se vio empañado por un escándalo de infidelidad. A pesar del dolor, ella ha mostrado una notable fortaleza y ha hablado abiertamente sobre el impacto de esta situación en su vida. En una entrevista con Javier Seriani en Chisme no Like, Estefan reveló que, aunque perdonó a su ex marido, la traición dejó una marca significativa en ella. Recientemente, la salud de Lili Estefan se convirtió en un tema de gran preocupación para sus seguidores. La presentadora se ausentó de El Gordo y la Flaca durante dos semanas, citando compromisos personales como la razón oficial. Sin embargo, más tarde se reveló que Lili estaba lidiando con un complicado padecimiento. En una actualización emocional, Lili explicó que fue diagnosticada con una bacteria que afecta el sistema urinario y que podría haber causado serias secuelas en sus riñones si no hubiera recibido tratamiento a tiempo. Este diagnóstico inesperado llevó a Lili a reflexionar sobre su vida y la necesidad de centrarse en su recuperación. A pesar de que volvió al programa después de un periodo de reposo, su salud continuó siendo un tema de preocupación para los fanáticos. La noticia de este padecimiento también se vio acompañada de rumores sobre otros inconvenientes de salud, aunque estos no han sido confirmados oficialmente. A medida que Lili Estefan trabaja por recuperar su salud, ha tomado la decisión de retirarse de El Gordo y la Flaca a finales de 2024. Esta decisión no ha sido fácil para ella, ya que el programa ha sido una parte fundamental de su vida durante más de 25 años. Sin embargo, ella siente que es el momento adecuado para centrarse en su bienestar y disfrutar del tiempo con sus hijos, quienes, aunque ya son adultos, siguen siendo una prioridad en su vida. Lili ha expresado que, a pesar de su amor por el trabajo y el compromiso con su audiencia, la salud y la familia son ahora sus principales prioridades. Ella ha presentado su carta de renuncia a Univision y está finalizando su contrato laboral para dar paso a una nueva etapa en su vida, libre de la presión constante del trabajo. Aunque ha atravesado una serie de desafíos personales, desde la tristeza de su divorcio hasta sus inconvenientes de salud, Lili sigue adelante con una actitud positiva y una gran fortaleza. Tengo con un nudo en la garganta. El día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Lili Estefan abandona el estudio del programa El Gordo y la Flaca por una enfermedad incurable. Lili quería venir a trabajar en el día de hoy, pero decidieron en El Gordo y la Flaca que se quedara en su casa. Quiero contarles algo muy personal. Se los cuento con el corazón en la mano. La ausencia de Lili Estefan, una de las presentadoras principales del popular programa de entretenimiento, El Gordo y la Flaca, ha mantenido a la audiencia en suspenso desde el pasado lunes. Lili es la conductora que tarde a tarde acompaña a Raúl de Molina en el espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes. ¿Qué le está pasando a Lili Estefan, quien lleva fuera toda la semana y no es por vacaciones? Según Raúl de Molina, ella no ha estado muy bien en los últimos días, lo que ha causado que se ausente del programa. Al comienzo de la semana, Raúl de Molina, junto con la presentadora Karina Banda, mencionó que Lili estaba ausente debido a un contratiempo de salud. Inicialmente, no se dieron detalles específicos sobre las razones detrás de su ausencia, pero se prometió que regresaría al programa al final de la semana. Desafortunadamente, eso no sucedió como se esperaba. Debido a las promesas incumplidas y la falta de regreso de Lili Estefan al set de grabación del programa transmitido por Univision, Raúl de Molina decidió abordar nuevamente el tema. Esta vez, lo hizo en compañía de Tania Chari, quien había estado sustituyendo a Lili durante el resto de la semana en el programa. El presentador cubano estadounidense explicó que la razón real detrás de la ausencia de su compañera de programa se debía a una afección de alergias que había experimentado en los últimos días. Durante una transmisión en vivo junto a Tania y la presentadora venezolana Daniela Dijia como el gordo, explicó que Tania estaba allí para acompañarlo ya que Lili no había estado presente debido a sus alergias y se encontraba en casa. Según la información proporcionada por Raúl, Lili no puede maquillarse hasta que se recupere por completo, lo cual es la razón principal de su ausencia, ya que necesita usar productos para el cuidado de la piel que no puede utilizar actualmente en el programa. Con esta información, los seguidores de Lili y los internautas están más tranquilos, ya que ahora tienen una mejor comprensión de por qué la sobrina de Emilio Estefan ha estado ausente. De momento, se espera que Lili se recupere por completo de sus afecciones alérgicas antes de regresar al estudio para conducir el programa junto a Raúl de Molina de lunes a viernes. Después de compartir su evolución con los espectadores durante varios días, finalmente se ha revelado la razón que la ha mantenido en reposo en su hogar. En cuanto a las redes sociales, la comunicadora cubana no ha mostrado actividad reciente, limitándose a publicar mensajes cotidianos en sus historias, como una cafetera preparándose y una felicitación de cumpleaños a su amigo Tommy Motola, esposo de Thalía. Jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro, sin embargo... Después de que Jackie Bracamontes nos contara en su libro autobiográfico La Pasarela de mi Vida, el romance que vivió con William Levy, las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez han dado muchísimo de qué hablar. En estos últimos días, el nombre de Elizabeth y William se han hecho tendencia en redes sociales, y por supuesto, sus nombres se han mencionado en todos los programas de Farándula, incluyendo el programa del Gordo y la Flaca. Eso lo hacen los galanes y los galones, eso lo hacen todos los hombres que me están viendo. Mientras empezaba la charla, Lili Estefan dejó muy en claro que ella no estaba ni del lado de Jackie ni del lado de Elizabeth, mucho menos del lado de William, pero sí aclaró cuál es su postura. ¡Gracias!